Conecte el enlace web al botón en TDSnap. Presione el botón de configuración. Seleccione un botón que le gustaría editar. Pon el nombre y la foto que quieras. Baja para agregar acción. Seleccione Iniciar aplicación. Buscar aplicación. Seleccione este copulador. Disco local C. Archivos de programa 86. Microsoft. Edge. Aplicación. MS Edge. Abrir. En avanzado, active. Ahora pondremos tu enlace de internet favorito. Empujar contenido. Salir de configuración. Ahora prueba tu nuevo botón. Felicitaciones. Ahora puedes conectar tu botón a cualquier enlace. Take a ver. Apocalipsis. Buscar. Continuar. TAC. Exponfir. TAC. 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 TAC.